no llega a lo mejor. Hablando de Florvinia, ustedes saben que Matinap, se lo pregunté el otro día, en la previa del show, lo contó Facundo Masei, parte de su equipo, contó que Matinap había tenido un romance con Noelia Marzol este año, mientras nosotros estábamos distraídos jorobando con el polaco. Yo la admiro a Noelia. Yo ayer la vi a Noelia. Amplio espectro. En el día de ayer estuve con Noelia en un lugar grabando y con el polaco en el otro, con su pancita y con Barbie real y que vamos a usar la tapa de paparazzi. De paparazzi. Ahora vamos a ver los looks en un rato. Y Noelia está tremenda, está tan... Es un fuego. Pero es tan sexy, tan linda. Ayer estaban todos muertos. Tuvo mala suerte que le tocó con el polaco, porque la verdad podría haberse lucido mucho más con otro participante. Pero bueno, todo esto para decir que Flor Viña habló sobre el romance de Matinap y Marzo. Antes de hablar con los participantes le quería preguntar algo al coach. Sí, a Matinap, que está disponible. Porque hoy vi en Siempre Show que estuvieron hablando mucho de vos y te preguntaron por un romance con Noelia Marzol. No. Ah, bueno. Ponelo fideo. Quería saber si era cierto. ¿Noelia Marzol? La verdad que yo estoy acá para mi equipo. No voy a hablar de mi vida personal. Perdón, Ángel, pero prefiero estar acá para ellos. Pero no lo desmentiste tampoco. No dijiste, no, chicos, ¿qué dicen? No, no lo desmentí. Opa. Ok. Apa, apa, apa. Calculo que fue este año. ¿Vos sabía, Flor? No, la verdad, pará. Porque siempre cuando estuvimos nosotros dos juntos fuimos muy blancos y nos contamos todo. Se blanquearon listas. Y yo no puedo decir nada de él. La verdad que él fue un hombre espectacular. No, no, igual fue previo a vos. No fue simultáneo. ¿Cómo, cómo? Que fue previo a vos. Claro, no, no. Eso le preguntaban los chicos hoy. Si él estuvo con otras mujeres anteriormente, está muy bien porque es libre de explorar su vida. Y no le hacía mal a nadie. ¿Qué me hace un movimiento así como, está bien, usted es libre de explorar su vida, exploró su vida. Todos exploramos la vida de cada uno. Digo. No, que la realidad es que, gracias Ángel por la pregunta, pero de nada. Pero estoy acá para ellos y quiero responder nada más sobre mi equipo. Pero bueno, si salís con Famosas, sabés que es tema. Bueno, vos sabías entonces, Flor, ¿no? Porque siempre te preguntamos a vos por estas cosas. Bueno, Lilia. Está bueno que le preguntemos a ellos. No, siempre todo entre nosotros fue muy transparente. Y si bien nunca llegamos a ser novios, siempre nos recontra-respetamos entre los sentimientos del otro. ¿Te gusta a vos saber con quiénes salieron tus novios antes? Yo soy media chumeta, pero no hay que preguntar, porque después no te la bancás. Pero no por... Yo no, yo no me pego un tiro en la... No. Yo ni saber nada, ¿no? No, nada. No hay que saber. Pero eso no me importa, no. No, pero hay gente que prefiere en los trabajos, como trabajamos todos de lo mismo, saber por las dudas cuando te los cruzas como... ¿No importa? ¿Qué es mejor no enterarse? ¿Este carajo no te importa? Está todo bien. Pero a veces se juntan en el mismo lugar. Bueno, lo decía por las que tenía al lado, ¿no? Que se está diciendo que andan con el mismo. Pero bueno, Mati Napp sale con la gente, pero está bien, reserva su intimidad. Ahora, lo que está mal es que Facu Macei lo haya contado. ¿A quién contó? Lo dije recién porque estabas en otro programa. Facu Macei contó en la previa... No importa. ...que Marzol había salido... No le gustó a Marzol. Vos que sos la que ve la previa. Sí, yo que soy fan de ese programa. Le preguntaron y dijo sí. O sea, sin ningún reparo. Y contó, contó, contó. Tal vez Mati Napp lo mandó a Facu. A Noelia no le gustó, me dijo. No, pero también de verdad no le gustó. No le gustó. Le pareció de mal gusto que él contara porque ella me dijo, primero que estoy fuera del concurso, tengo una pareja, que es otra, que no es Mati Napp. Bueno, pero tampoco es un delito. El novio... Pero no le parece que él haya contado, no tenía nada que ver. A ella nunca le gusta que hable de ti. El novio, divino, un bombón, asesino con unos ojos azules. Linda pareja, no lo conozco. Una pareja. Es divino. Es pareja, está de novio. Sí, fue varias veces al fin. ¿Qué?